Hola que tal majas y majos, soy Jotaprobatel, vamos a hacer la encuesta, una encuesta en cierta manera bastante especial. Y bueno, vamos directamente. Compañeros, nombre y ciudad? Juan Antonio, Luis García, ciudad de Madrid. De Madrid? Vale, petero, consolero? Empecé muy consolero, pero actualmente muy petero. Muy petero. Puntuar de 0 a 10, PC y consolas actuales. ¿Claro una de ellas? Si. Eh, lo que mas uso no digamos. No, no, por ejemplo, pues a mi me gusta la play un monton, le pongo un 10, a mi me gusta la Wii un monton, le pongo tal. A veces un 10, porque siempre me encanta, como que salen todos los juegos. Play 4, un 8, y Wii un, por las cualidades, y tal, vamos a darle un 6, y Xbox, la verdad es que desde que paso los 1, que paso para las 360, y tal, tuve que comprar 3 Xbox, así que le doy un 0, porque estoy decepcionado, un poco graso. Nos parece bien. ¿Eres Hardcore o Casual? Eh, Hardcore. Eh, compañía favorita? Square Enix. ¿Y Saga? Final Fantasy. Sí. Sí. Hostia, aquí te tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estoy ahí esperando a ver que salga. ¿Campaña, tu historia y tal, o un multiplayer con los colegas? Eh, últimamente multiplayer mucho. A ver si no podemos hablar Metal Online, pero no lo vemos. Eh, ¿compina sobre actuales triple A y de segunda? Pues, Metal Gear, eh, la verdad es que es una saga que me encanta de los triple A, es muy bonita. Pues, esto a Final Fantasy, y son una de las mejores, porque con ya temas Ghostbred, como Beauty, las queman mucho y me acaban cansando. ¿Tiene su lado bueno y su lado malo, los triple A y sobre Indies, qué tal, alguna opinión? ¿Sobre Indies? Bueno, está bien, porque son estudios pequeños, que se dan a conocer a través de plataformas que se dan a través de Sony, Steam, y demás, y bueno, está bien que haya plataformas que tengan a conocer estudios pequeños. O sea, tengo que tengan la oportunidad, al menos, que haya pluralidad. Estos son muy buenos de empresas Indies. Minecraft empezó como Indie, ¿verdad? Sí, como Indie. Y mira, lo compró Microsoft al final. Mira, hoy, eh, nada, saga truño, una saga que sea un truño, que no te guste. O sobrevalorada... No sé, por ejemplo, no sé, ahora mismo pillas así... Me voy a decir Call of Duty porque estoy hasta los huevos. Me parece hasta bien, sí, me parece hasta bien. Y una compañía que deba cambiar, o que la esté cagando sobre todo últimamente, con despidos que no... Una compañía... No dejas ahí caer, eh, Konami. Konami, yo lo comparto. De la realidad virtual, ¿qué piensas? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo crees que lo va a petar, no lo va a petar? Hombre, no es que... Hay mucha gente que dice, no, eh... La realidad virtual no va a ser la próxima generación, solo la realidad virtual. Yo lo veo más como un complemento. Como el PlayStation Edge, es una evolución, ¿verdad? Es un accesorio más, claro. No va a ser aquí la repolla. Claro, hay jugabilidad, como la entendemos a día de hoy. No se puede simplemente meter, por ejemplo, al premio Morpheus, pero sí que hay experiencias nuevas, como la del London. No sé si has visto trailers, London High... No sé si has visto porque es de PlayStation. Sí, de Morpheus, sí. Luego lo verás... Es una pasada, tío. Si puedes elegir, elige London. Y nada, cuéntanos, tú... Me han dicho que eres un pedazo de vlogger. Vlogger, youtubers, tienes un canal. Cuéntanos, nombre oficial y todo. Last Wish Spain. Un poco... Último deseo... España. Last Wish Spain. Y nada, subo de todo. Gameplays, tutoriales... Todo un poquillo. ¿Tienes Twitter o algo? Sí. ¿El mismo nombre? Last Wish SP, sí. SP. Vale, tío, te vamos a buscar, nano. Ha sido... Ha sido una sorpresa. Sí. Encantado. Encantado y... Más casi más, nos vemos. Vayan ustedes, judíos. Sí.